Este es el letrero de Pailitas de las Banderas, Pailitas de Sar, eso del fondo es una iglesia, muy bonita esa iglesia y aquí estoy en un parque, un parque muy bacano, es en la parte de la parte del pueblo. Te puedo preguntar un poco de cómo perdió la gana que hemos pedido, no conocimos, no llegué a ver, ya es la hora de la tarde, que va a estar un poco de tiempo de tiempo en torno, cansado, estoy en el incendio, voy a buscar una casita de varanos y espero que llegue el puñado para irnos de acá a una finca, me encuentro que habíamos cansado todo. Bueno pingos, sí hemos llegado a Pailitas de Sar, estoy acá en un parquecito de Pailitas y aquí está el letrero, Pailitas de Sar, después tengo que, hace una calor, cae rienda, me quedo aquí también todo lo que traía, chaqueta y todo, vamos a ver que se puede grabar por acá, vamos a grabar un poquito el, como el pueblo, bueno si se puede grabar el pueblo, la finca, hace la parte de allá, es algo donde venden como comida, pero por allá, venden comida muy bacana, disculparán la voz, que no se escuchaba bien cuando íbamos grabando ahorita, pues por el aire, pues como no tengo micrófonos, entonces se escucha el aire, pero bueno ya estamos en Pailitas de Sar, te voy a mostrar un poquito así, donde estoy. En este letrero de Pailitas, las banderas, Pailitas de Sar, eso del fondo es una iglesia, muy bonita esa iglesia y aquí estoy en un parque, un parque muy bacano. A ver, si la parte allá hay como un estadero, no sé que es eso, eso es como algo de, de venden frutas, bebidas, más bien bebidas acá, porque aquí hay calor tan berrionda. Por allá se va uno para Huachica, San Martín, Bucaramanga, mejor dicho ni les digo. Y aquí estamos en la vía, por allá, para Valle de Upar, mire esto así, acá donde estamos. ¿Qué les parece este hermoso pueblo? Bonito, la verdad me parece bacano, un poquito caloroso, hace mucha calor, se siente el pochorno. Pero no, entoparada esta suya Jaira, echándole un par de besos con los cuñados, y pues vamos a ver que más se puede grabar por acá. ¿Qué les pareció los recorridos que hicimos hasta acá? Disculparán el audio, pero bueno, son técnicas que no nos pillamos con el aire, ahí distorsionaba muy poco la voz, bonito, ¿sí o no? Si les gustó, recuerden comentar y compartir, y me voy a echar una bebida porque estoy caloroso, ole.